La lucha hizo que el soñador dejara de serlo Llevo mucho tiempo sin poder sentir Algo me come por dentro que no me permite seguir Con mi familia no me he comportado muy bien Siempre se puede elegir, todos pueden decidir Siempre he sabido que con el esfuerzo y coraje lo pueden todos conseguir Te quieres rendir, no puedes fingir que no pasa nada Que los malos ganan y no se lo vas a impedir Piensa en tu familia, piensa en tu madre y en todo lo que ha hecho por ti Cumplir sus sueños, tú vete que sea feliz No puedes dejarlo escapar, ha llegado la hora de que alguien le ponga su fin Nadie puede cambiarme, sé que nadie puede pararme, no hay nadie Que vaya a cambiarme si hay alguien Cuando la oscuridad se apodera de uno mismo y cuando sientes que el presente solo es un simple espejismo Donde quieres algo más porque no encaja el mecanismo Da lo mismo correr por un precipicio pudiendo caer al abismo Estoy buscando la inmortalidad del alma, mi cuerpo lleno de furia y en penuria Porque no conoce calma cuando el karma ya no es justo, solo queda la esperanza Y nos da fuerzas suficientes para afrontar la balanza Tanto la gente guarda odio pero es que el odio no existe si antes no han habido llantos Todo el mundo tiene un precio y el de algunos no es muy alto Si recuerdas todos tus momentos malos entonces sabemos cuánto Alcanza tu objetivo, sigo firme al enemigo No habrá fauna suficiente que detenga mi camino Yo hago rap sobre este juego aunque también por lo que vivo Puedes atacar si quieres que no me doy por vencido Puedes atacar si quieres que no me doy por vencido Puedes atacar si quieres que no me doy por vencido Si quieres que no te tocaren si quieres tranquilas Puedes atacar si quieres que no se decalas No te cueste Si quieres que se peda Me haga que lo tengo que minta D –Tres tan Youtube Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.